El patriotismo, más que una definición teórica, es un sentimiento. Mentira, mentira. Esa es la definición que está en todos lados. Al decir un sentimiento es lo mismo que decir morir en un campo de batalla, creer la bandera, cantar el himno. Te lo dejan cavernícola. Está el sentimiento, pero esperen. ¿Qué tal? Soy Rubén de Mirjian. Y quiero dejar en claro una idea como para ver de qué manera somos más inteligentes que la dualidad que impera en los países, en los gobiernos, para votar a uno o votar a otro. Por ejemplo, no me cabe duda que si uno no es patriota, no se sale de ésta. Pero algunas personas escuchan patriotismo, patria, patriota, y la relacionan con, en una batalla, en el campo de guerra, otros la pueden relacionar con desplegar una bandera, cantar un himno. Pero, eso es, además de un slogan tendencioso, eso ya está inherente, está insertado en el ADN del ser humano patriota. Es la base, pero no es lo que llena a un patriota, no es lo que engloba al patriota. Eso no es más que un significado tendencioso, un sencillo eslogan cavernícola que queda etiquetado y subliminalmente en la mente del ser humano para tratar, como cavernícola, las ideas patrióticas. Vamos a tocar este tema. El patriotismo es la familia, la patria en la familia. Piensen, que quieren hacer con la familia, para ver qué quieren hacer con la patria. La patria, la nación que uno quiere, si la quiere, es porque quiere a la familia. Si vos no querés a tu familia, no querés a tu patria. Y lo que quieren lograr es la desunión, el conflicto familiar, la desintegración familiar, la pérdida de valores de la familia. Para que caiga la patria, para que no exista la patria. Es un conjunto de nobles valores humanos. Supone obligaciones para lograr un mismo objetivo. El patriotismo conforma, se cultiva y se sostiene con ideas y ahora sí entra el sentimiento. Ahora sí entra el sentimiento. No como definición, sino como lo que es. Es un conjunto de nobles valores humanos. Que supone obligaciones para lograr un mismo objetivo. El patriotismo conforma una columna y se sostiene con ideas y ahora sí meto el sentimiento. Pero también con acciones consecuencias para lograr el objetivo. Es algo que no es de otro mundo. Una buena familia se maneja con éxito de esta manera. Un buen país también. El sentimiento hacia los padres, hacia las madres, hacia los seres queridos están. Pero lo significa que a veces uno tenga que discutir para que entienda el miembro de la familia que vamos en el mismo camino hacia un mismo logro. No discutir para ganarle al otro. Eso es lo que nos quieren hacer. Eso es lo que nos quieren quitar. Eso es lo que nos quieren sacar de la mente. Eso quieren lograr con que uno hable mal de Macri. Con que uno hable mal de Cristina. Pero no solamente hablar allá, que es la pelea y es el reality show que ellos quieren. Todo el tiempo hablando mal de uno y mal del otro. Me acuerdo que cuando estábamos, no sé si en el tiempo, desde la Rúa, finales, antes de que se vaya, había unas elecciones de diputados y el alarma dejaba a Feynman, a un par más, a la noche, en un programa medio periodístico que bajaba línea media cómica. Pero en un tiempo donde era un desastre el gobierno de la Rúa, estos chistosos, los dejabas pasar. Bueno, te decían que en estas elecciones de diputados, en el tiempo de la Rúa, había que meter un salame, una feta de salchichón, en el sobre para votar y meterlo en la urna. Eso lo decía Feynman. Mientras tanto, había un ángel de Arrensis que te hablaba claro y lo llamaban y se cagaban de risa y lo puteaban. Y eso te lo pasaban después en todos los noticieros, como lo puteaban al gordo de Arrensis. Yo, en ese momento, fui fiscal de Arrensis. Yo solo en un colegio, defendiendo voto a voto, lo que decía de Arrensis. No importa, no entró, pero no iba a defender a los salames o a los salchichones. Los detractores del patrotismo afirman que si no existiese, se podría evitar muchos problemas, como la expropiación de bienes, como genocidios, destrucción de centros religiosos, etc. Esto, dicen los detractores del patriotismo. Ahora, ¿qué grupo ideológico estuvo en la década del 30 en España destruyendo, quemando iglesias, matando sacerdotes? ¿Un grupo ideológico patriota, nacionalista? ¿O era la segunda república comunista, la que origina la guerra civil? ¿No? ¿No era Franco el que salvó a la iglesia? ¿Franco nacionalista patriota? Entonces, como decía Samuel Johnson, un detractor del patriotismo, del nacionalismo, afirma que el patriota, como último refugio, usa la cobardía. El último refugio es la cobardía. Los comunistas republicanos de España, antes de dejar el poder, porque ya veían que perdían la guerra civil, ¿qué hicieron? ¿Se fugaron? ¿Se fugaron con qué? ¿Con los bolsillos vacíos? ¿O se llevaron el arca de España, las arcas de España, el tesoro, el oro, el oro también llevado en partes hacia la Unión Soviética? ¿Qué ideología tenían? ¿Eran patriotas? No, no, no. Ellos no tienen bandera. No tienen bandera. Son internacionalistas. Internacionalistas del dinero también, ¿eh? Ojo, son sectarios, discriminatorios, excluyentes, cuando tratan al patriotismo como algo sectario. Nada que ver, nada que ver, no se confundan. No se confundan, como Samuel, el doctor Samuel Johnson que dice que el último refugio de los cobardes es el lugar de los patriotas. Los cobardes, los cobardes se refugiaron muy fuera de donde tendrían que estar su patria, su hogar. Pero si esto, esto de la dualidad no les alcanza, no les conforma a los poderes mundiales, ya idearon la confusión, la confusión entre el patriotismo y el nacionalismo. El patriotismo, dicen que, y el nacionalismo, aunque parezcan sinónimos, son diferentes, pero se los utiliza como tales, como sinónimos, como algo igual. Patriotismo, nacionalismo. Pero, ¿qué dice el patriotismo? Que es excluyente, que es incluyente y excluyente el nacionalismo. Que el patriotismo ama y el nacionalismo odia. Que lo primero para el patriotismo es el amor al pueblo, y lo primero para el nacionalismo es el odio a los pueblos que no son parte de ellos. Entonces, ¿cuál es el razonamiento que se puede hacer de esto dando, dando, moviendo las fichas? Que, como el patriotismo es más antiguo que el nacionalismo, no se usa tanto hoy en día. Hoy en día sí se empezó a usar un poco más por el tema de Trump, pero el patriotismo es algo inherente que, sin decirlo, se siente. Se utilizaba el nacionalismo, pero al nacionalismo lo critican como excluyente. Pero ya Samuel, el doctor Samuel Johnson había hablado sobre el patriotismo como el último refugio de los cobardes. O sea, ¿qué? Son sinónimos, pero no son sinónimos, pero se los utiliza como tal. Uno es incluyente, el otro es excluyente, uno ama, otro odia. Te quieren confundir, te quieren confundir, que el nacionalismo hace guerras, que el otro toca el himno. No, no, no. Las guerras, las guerras no las hace el nacionalismo. Las guerras se las hacen al nacionalismo. Se las hacen al patriota. Se los trata de vencer. ¿O tienen alguna duda? ¿No hay ejemplos? Nosotros, nosotros, tuvimos un patriota, varios patriotas. Rosas, ¿no? Rosas, se tuvo que ir a morir a Inglaterra. ¿Qué hizo Rosas? Rosas, luchó contra el imperialismo nacionalista, que quizás quisieron hacerlo olvidar, sacarlo de la memoria del pueblo. Perón, ¿qué pasó con Perón? Le bombardearon Plaza de Mayo y mataron gente, le mataron al pueblo. Pero no era patriota, no me van a decir que no. Es más, se iba de patriota allá, quería la patria grande de verdad. Si en el dominio nos encontrábamos juntos, nos iban a destruir, lo dijo él. Patriota por excelencia. Como decía, hay ejemplos de sobra para saber qué es lo que nos conviene. Aparte, no hay mucho en la mesa para ver patriotismo. Los antipatriotas que son globalistas, mundialistas, internacionalistas. ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Eso es incluyente? ¿Incluye? ¿O es un disfraz de la inclusión para estar perdido en medio de tanta diversidad? Zombi que ignora al prójimo porque el valor nunca lo tuvo y los valores menos. No nos confundamos, no nos confundamos, nos quieren confundir, nos quieren confundir en todo sentido con la dualidad de votar a este y votar al otro, pero siempre son los mismos. Al patriota lo silencian y lo denigran y lo defenestran y le hacen causas. ¿No? Bueno, cuando ves tanta bronca de los medios del poder hacia un lado, fíjate bien por qué es. ¿No? ¿Qué nos queda eso, eh? Otra cosa no hay, otra cosa no hay. No nos dejemos comer la cabeza con los nuevos libertarios, los libertarios que dicen que si fuese presidente dividirían la patria en dos estados, uno para los que tienen trabajo y otro para los que no. ¿Cómo puede ser eso? O es algo con doble sentido para... porque ya tienen una agenda. Esos son los libertarios. Los que tienen los que tienen el contrabando, como algunos que están en YouTube con mucho ego, que aman a los marianos morenos, ¿no? Son marianos morenos que servían a la corona británica. Que no tienen patria. Que no tienen patria, son cipallos. ¿Qué pasó con los referentes nuestros? Estaban en los billetes. ¿Qué tenemos de los billetes? A Rosa lo teníamos y ahora tenemos un guanaco. El gaucho Rivero, héroe de Malvina, borrado. Ballenas, pingüinos, leopardos, guanacos, y belgrano y rosa. Por favor, no se dan cuenta que lo que no se ve es esencial. No queda otra, amigos. Patriotismo y nacionalismo pueden llevarse de la mano. Siempre, con la cabeza fría y las ideas claras, no va a haber exceso de ninguna forma. Porque nadie va a querer un exceso. Porque no vamos a querer que a nosotros nos pase algo malo. No vamos a hacer nada malo. Nunca podríamos hacer algo malo a nadie. Ellos sí. Ellos fueron los que siempre hicieron la maldad para derrocarnos. Patriotismo se manifiesta por los valores como ciudadanos conscientes de nuestro país. La familia se manifiesta por los valores conscientes del núcleo que pertenece a la familia. O sea, ¿qué es lo más importante para que te vaya bien en algo? Lo único es tener una base bien formada, un árbol, ¿no? Un roble. Bueno, si no somos eso, ya nos levantamos con dudas, vamos mal, nos podemos distraer en pequeñeces insignificantes que están todo el tiempo alrededor nuestro para lograr eso, desconcentrarnos. Por eso nos dicen que este robó, que este es endeudó, que este es ladrón, que la vacuna, que no la vacuna, la marcha, la no marcha, manifestaciones, por eso está la izquierda, por eso está la derecha, por eso metido en el comunismo, el socialismo. Se creen que el comunismo tiene sus padres. El socialismo no. El socialismo no tiene algún padre. Si bien se ven muchos socialistas, socialistas, pioneros del socialismo, se puso en contra de la revolución industrial. Pero se quedó en el camino, porque no tenía una idea integradora, un objetivo en común, menos el comunismo. Menos el comunismo. El comunismo es algo internacional. No es nacional. Socialismo también. Es global. El liberalismo también, ¿eh? Peor, por ahí. Peor. Lo único que nos queda es querer a mamá y papá, querer a nuestra querida patria, respetarla. Querer bien a tu madre, padre, levantás contento, trabajás contento, llegás contento, querés a tu esposa, salís contento, llegás contento. Querer bien a tu tía, querés viajar a una provincia de tu familia, entonces vas a ver a una tía, como ir a San Juan, por ejemplo, porque querés en un núcleo familiar. Todo eso es lo que quieren destruirnos. No seamos tontos y no caigamos en esas peleas pelotudas que tratan de dividirnos. Seamos inteligentes. Acá, lo único que puede salvarnos es dejar de hablar de uno y del otro y cuidar lo nuestro. Pero en general, confrontá a tu par con ideas familiares. Empezá con la idea familiar para llegar a la patria. Si no tienes familia con su núcleo más querido, amigos, confrontá que tenga a ver qué pertenencia de valor, con valores tiene ese individuo. Todos tendríamos que tener algún núcleo con valores nobles. No nos dejemos engañar. No pongamos la feta de salame ni salchichón. Veamos lo que no nos muestran. Lo que no nos muestran o lo que está a la vista y no queremos ver. Porque está a la vista, entonces no le damos importancia hasta que lo perdemos.